Joan, el ciber DJ con clase y distinción. Calles porque temes, mi respuesta es cruel, creo yo que he llegado el momento porque ya no decidí. Que me marcho con él a su lado, no puedo seguirlo aquí, ya no soy feliz. Él me ama, yo le amo y es esta razón, aunque duele haga daño, ya no más lo terminó. Él conserva aquella magia que en ti se perdió, estoy vivo nuevamente y es por eso que me voy. Hoy he intentado soluciones que jamás logré, él ha roto mi equilibrio, debes comprender. Creo yo que he llegado el momento porque ya no decidí. Que me marcho con él a su lado, no puedo seguirlo aquí, ya no soy feliz. Él me ama, yo le amo y es esta razón, aunque duele haga daño, ya no más lo terminó. Él conserva aquella magia que en ti se perdió, estoy vivo nuevamente y es por eso que me voy. Él me ama, yo le amo y es esta razón, aunque duele haga daño, ya no más lo terminó. Él me ama, yo le amo y es esta razón, ya no más lo terminó. Ya no más lo terminó. Él me ama, yo le amo y es esta razón, ya no más lo terminó. Ya no soy feliz, no te quiero a ti. Él me ama, yo le amo y es esta razón, ya no más lo terminó. Él me ama, yo le amo y es esta razón, ya no más lo terminó. La alegría que tonto fui de jugar con tu amor, siempre pensé que volverías. El tiempo pasó y supe mi error, te ruego perdones mis mentiras. No pude darte todo mi amor, siempre llevado por la tentación. Hice juguete de tu corazón, hice juguete de tu corazón y ahora sé lo que has sufrido. Día tras día aprendido a vivir, con mi tristeza y con mi sufrir. Poco a poco me siento morir, porque temo que te he perdido. Morir de amor. Morir de amor. Morir de amor. Morir de amor. No sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé si ya puedo continuar. Morir de amor. Aún tengo esperanza que volverás, me traigas la felicidad. Deseo tu piel, deseo tu amor, busco en tu cuerpo dulce calor. Solo me envuelve el triste dolor que trajiste con tu despedida. Hoy, cuando deseo volver a mí, y cuando recuerdo como mi mundo sonreía, como llenabas tú mi vida. El DJ que está reventando a la competencia, y dando de qué hablar en todas partes. No pasarás como las otras que mi espera visitaron. Se detuvieron un instante, y siguieron su camino. Dejando solo como huella, memorias de dolor. Al usar mi corazón, como un punto de partida. Sin pensar en que mi amor, corre largo y sin mentiras. Mi ayer está lleno de historia, escrita en tantas despedidas. Que el tiempo adquiere hasta la forma, de mil tristezas repetidas. Apareciste entre mi sombra, cual estrella en firmamento. Y me has hecho sentir dentro, que se cierran las heridas. Que causaron mis intentos, por creer en otras vidas. Amada, quédate en mi amor. Quédate en mi, te ofrezco un alma, en decepciones concebidas. Que con tu amor has transformado, en una casa de alegría. Amada, quédate contigo, que esta vez sea diferente. Ya no quiero continuar, por las otras, amargado. Jamás merece perdón, el que nunca ha perdonado. No pasarás de madurado, en tu cuerpo y tus sentidos. Tu pedernal en mi tinieblas, yo vino añejo a ti ofrecido. Te pido, quédate conmigo en esta curva del camino. Ya no me duele el pasado, ni lamento lo perdido. No me importa hacerme viejo, si me hago viejo contigo. Cada vez que yo me pongo a pensar, en aquella muchachita que una vez me hizo soñar. Vienen a mi mente tantas cosas, momentos imposibles de olvidar. Recuerdo cuando me acariciabas, mi cuerpo no dejaba de temblar. Y la primera vez que nos besamos, comenzó mi mundo a girar. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene el amor? Nadie sabe cuál será el final del juego. ¿Quién diría que te iba a encontrar de nuevo? ¿Qué cosas tiene la vida? Que no se pueden cambiar. Quisiera estrecharte en mis brazos, como aquella vez, la primera vez, que fuiste mía. Que bella es tu sonrisa, tu pelo entero en la brisa, y esa mirada que hechiza. Me lo he propuesto, voy a conseguir tu amor. Cuando me miras, siento algo inexplicable, y no puedo resistir, la tentación de hablarte amor. Y es que las ganas que tengo, son inmensas. Y al yo mirarte, y no poder besarte, y no poder tocarte, siento raro el corazón, me sumerjo en mi ilusión. Y estás en mí, y es como una obsesión, eres dueña de mi pensamiento, de mi mente, de mi razón. Quiero tenerte, la cálida mañana me cobija con su sol, y desde lejos percibo tu aroma, tu sabor. Y es que yo solo deseo, vivir para ti, tu cariño, lo voy a conseguir. Nunca te imaginé, nunca te presentí, ahora estás aquí, no quiero dejarte ir, te necesito. Y es que con solo verte, me enamoré de ti, te quiero a morir. Me despierta sin una caricia, y encendido tú sin darme cuenta, has sido tú que mientras yo dormía, me ha puesto junto para amarte nuevo, y ya despertó me arreglo en tu juego, que se activa en mi piel de extremo a extremo, y antes de amar sentí tanto deseo, como animar en época de celo. Entonces me tomas con toda tu fuerza, con toda tu maña, sin darme cuartel, y sin bandera blanca. Así entre tus brazos, voy a otra batalla. Entonces me tomas, y me amas sin tregua, con todas tus ganas, sin darme cuartel, y sin bandera blanca. Y somos amantes, patiéndose a muerte. Sí, decidí que después, de pasar todo el mes, aguantándome las ganas, bastaba. Sé, que se puede perder, mucho más que la piel, cuando juegas con las cartas marcadas. Hay que preparar bien la ocasión, que mujeres como tú, das un paso en falso y ya no las atrapas. Ya lo ves, esta vez, me tienes que querer, a pesar de que la ley, escriba que lo nuestro está prohibido. Ya lo ves, me tienes que querer, y saldrá una estrella más, como cuando un sueño se hace realidad. Al despertar, es otro día, y no dejo de pensar. Oigo tu voz, te recuerdo, va creciendo esta ansiedad. Y si no vuelvo a verte, te cantaré, por siempre. No importa el lugar, yo te encontraré, y con paciencia te buscaré. En mi corazón, tengo la sensación, de que regresarás y te esperaré. Y tu partida, no la entiendo, he tratado de olvidar. Y si han burlado, hasta he llorado, porque no estás junto a mí. Quiero demostrarte, nena, que vivo solo por verte a tu vez. No importa el lugar, yo te encontraré, y con paciencia te buscaré. En mi corazón, tengo la sensación, de que regresarás y te esperaré. Nuestro amor sobrevivirá, lo aseguro. Porque al final, me peñarás y regresarás. Poco a poco, nuestro amor se está alejando, sin compasión. A los sufrimientos, que pueden adueñarse, de ti, y de mí. Tu sonrisa, no es la misma de ayer. En tus ojos veo, la diferencia, la falsedad, de tus carencias. Mi corazón, no me entiendes. ¿Cómo pretendes olvidar, aquellos momentos, que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar, todo sin ti. Si no das tu mano, con amor, se moriría. La fe que tengo corazón, en el alma mía. Sé que no puedo continuar, solo sin ti. Sirenas de barco, se enredan al viento. La radio murmura la publicidad. Un beso pequeño se pose en los labios, la forma de una caricia. Un hilo de sol se refleja en la cama. Triste el espejo, quieto el reloj. Palabras secretas, secretas, miradas. Y cómo poder decirte que tú eres más. Más que el día, más que el agua, más que la piel, más que los huesos, más que las piedras, que la hierba, más que algo, más que todo, más que el suelo, que el tejado, más que el invierno, que el bebé. El verano, más que la tapia, más que lo ha creado. más, un poco más DJ Joan Las horas y los días pasan lentos porque tú no estás La vida se me torna insoportable cada día más ¿Qué trampa hizo el destino traicionero, te alejó de mí? ¿Qué puedo hacer ahora si estaba acostumbrado a ti? Vuelve vida vuelve por favor este es tu lugar este es mi lugar y si faltas tú nada quiero amar este es el lugar es nuestro lugar que en el deserto está debes regresar hoy desperté abrazado a tu recuerdo llené mi corazón de fantasía mientras el interior de mi memoria dibujaba dibujaba tu cuerpo y tu risa de miña para mí no queda esperanza de miña se alejó conmigo la estrella y me duele saber cada mañana que no puedo evitar otro día que llega un día más que estoy sin ti un día más que estoy así un día más que por tu amor estoy sufriendo y me llena de tristeza el pensar que tu cariño se ha escapado de mis manos para siempre junté lo más hermoso que viví yo contigo los detalles las cosas que me harán recordarte ahora voy a marcharme pues tu lo decidiste no comprendo y me alejo no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés nunca voy a olvidarte yo te juro que no trataré de olvidarte si no quieres mi amor eso a mí no me importa yo te quiero a morir sobre todas las cosas he probado otros besos intentando olvidarte me he dormido en otros cuerpos para nunca recordarte he tratado de sacarte de mi mente por completo pero no me ha sido fácil aún te sigo queriendo yo no he podido yo no he podido olvidarte ni con el paso del tiempo yo no he podido borrarte porque te guía por muy dentro yo no he podido olvidarte por eso vengo y te ruego para que vuelvas conmigo para entenderlo para entenderlo de nuevo yo no he podido olvidarte porque tu amor fue primero ese que no se repite que el único y verdadero yo no he podido olvidarte no he podido no he podido no he podido sabe bien que ha llegado la hora en el lugar acordado señora estoy esperando otra vez como siempre impaciente sale muy bien arreglada elegante un deseo de amor delirante y feliz y a su vez un poco temerosa buscando un milagro de amor en medio de la incomprensión pensando si hace bien o mal amando y dejándose amar buscando un milagro de amor en medio de la incomprensión pensando si hace bien o mal amando y dejándose amar después de amarnos como ya es costumbre no dice el reloj que debemos marcharnos y debes llevar en tu mente una excusa ensayada yo por mi parte también preocupado siento que es tarde y me están esperando me siento feliz será que me estoy enamorando quizás somos dos locos incurables tal vez somos dos chispas en la oscuridad quizás es que lo nuestro no quisieron tratar de comprender nuestra mejor verdad y no importa la distancia de tu cuerpo que pongan siete mares entre tú y yo no importa soportar las tempestades mi faro es tu mirada y tu amor mi sol tu pirata soy yo y mi mar es un corazón mi bandera a tu libertad mi tesoro poderte amar tu pirata soy yo tu querido ladrón de amor en mi pro a tu nombre es la tu pirata soy yo yo busco la forma de unir todo eso que cuando cuando lo tengo me sale al revés yo quiero decirte con mucho cariño que quiero tenerte y amarte después rompe cabezas que no encuentro esa pieza te tiro al suelo y te armo otra vez rompe cabezas si te formo por sorpresa yo te juro no te deshago otra vez me pierdo me pierdo tus ojos de negro a sabache me miras de frente y te marchas después y yo en mi eclipse romp uso y sin vida busco la forma de amarte de amarte a grane rompe cabezas que no encuentro esa pieza te tiro al suelo y te armo otra vez rompe cabezas y te formo por sorpresa yo te juro que te deshago otra vez esa mujer es mía cuando nadie nos ve me guarda su nombre secreto y a veces quisiera tenerla y no puedo esa mujer me llama cuando no está con él me dice que pronto seré los tan libres tan dueños de amarnos y sin escondernos esa mujer besa la furgota me quita el sueño y yo la amo esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar ella es el viento que besa y el cuerpo me quema por dentro esa mujer es un volcán y está por estallar y yo con ella me quiero quemar esa mujer es mi sueño perfecto por ella de amor me muero que feliz me siento hoy recordando y disfrutando lo bello que es la vida porque hoy me recuerdo a ti como lo bello que es la vida tus ternuras y caricias y hoy yo recuerdo los momentos que vivimos los caminos recorridos para poder yo contemplar el día la noche y las estrellas y comenzar un derroche de amor concluyendo con tus besos abrazos y momentos tiernos de artigo para santa dj joven que me quemo el papá de los helados no puedo comprender lo que sentí con tu mirar pero desde aquel día no consigo concentrar con una sonrisa dulce que no podré olvidar enamoré de nuevo que es difícil de explicar me vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad me vuelvo a mirar el brillo intenso que tienes dos con tu mirar me has vuelto a despertar el amor me puedo dejar lo oscuro de mi vida que atrás antes de conocerte invadí a la soledad solo en una amargura copa, copa y nada más ahora que estás tan cerca casi logro dejar en tus momentos tristes que al pasado quedará vuelvo a sentir por dentro una gran felicidad vuelvo a mirar el brillo intenso que tiene el sol con tu mirar me has vuelto a despertar el amor no puedo dejar lo oscuro de mi vida hacia atrás y nada más y nada más y nada más mucha que tiene el sol ¿Cuántas noches y tú no estás? Sueño tanto tenerte y tú no estás Cada minuto a vos, yo me arrepiento de mi error Si por mi culpa te perdí Quiero volver a ti, por favor permítelo Quiero tenerte aquí, amarte hasta morir Quiero volver a ti, y decir perdóname No sé vivir sin ti Todo empezó hace un mes, cuando calmando su sed y dormía Confundió mi nombre, la sentí tamboras Tan amante y sensual como nunca jamás fue conmigo Y con resignación, soporté la crudeza al decirme De frente a sus planes, y así llegué hasta el hoy Cuando tomó su valija y sin rumbo, la tragó la calle Y si ella tenga razón, será en un infierno al hacer el amor Si hasta me confesó que muere por esa piel Es un experto en ese oficio del placer Más no me sorprendió Me esperaba de un día hacia otro al adiós Nada le reproché Morí un instante, no sé Pero es que ya no la podía retener Piensa en mí Ese es el ritmo del DJ Que en tus rumbas hace bailar hasta el portero DJ Yo amo Solo en ti vivo pensando Te levantas de la cama Con tu cuerpo tan sensual Luego sales de tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te miran Con reflejado luceo Y allí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia Cada día me quiere más Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo Que sigo pensando Tenerte Hoy contigo a mí Y yo Que sigo pensando Queriendo Hacerte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo Ella me dice triste Que su fantasía Se terminó cuando ha llegado el día Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más Ella no quiere más Nunca volver contigo Y si en verdad Estás arrepentido Dile que solo Quieres ser su amigo Y no quiere volver a escuchar Y no quiere volver a escuchar tus mentiras La felicidad que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame He de morir si no estás Estás a mi lado Si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Si tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica Como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Nadie se ha acercado Donde llegas tú ¿Quién te habrá cruzado en mi camino? Desde el primer día Desde el primer día Que tu piel Sembró mi piel Vivo siempre como loco Sediendo de ti Como te he esperado Si supieras tú En cada rincón En esta vida Desde lo imposible Desde lo imposible Hasta hacerte realidad Vivo siempre como loco Sediendo de ti El corazón a punto de estallar Mi sangre fluye como un vendaval Nadie ha logrado lo que tú has hecho en mí Sediendo de ti Un beso barco que quedó sin mar Nadie ha quemado como quemas tú Solamente quiero que mueras en mí Así Sabiendo de ti Te ofrezco el silencio Que abro la luz La mañana Todo el tiempo de mis ganas Lo que es un duro de la nada Te ofrezco Te ofrezco el silencio Que abro la luz La mañana Todo el tiempo de mis ganas Lo que es un duro de la nada Te ofrezco Te ofrezco mis días Contados A cada tu cuerpo Todo el vuelo De mis manos Todo el cielo De tu cuerpo Te ofrezco Un amor cotidiano Desnudo Al acecho Todo por librar Mis ansias Todo por librar Tu pecho Te ofrezco Fundir Mis labios Un solo beso Y en el sumo de tu boca Olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco Tu corazón enamorado El tiempo que te has dado Y todo lo que queda Bajo mi pecho Te ofrezco Tu soledad En un abrazo La noche que forjamos Y todo lo que queda Bajo mi pecho El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz Una luz Bosa la imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos Todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar Todo no te asentí No quedo tu ver Que no tuviera de ti Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos No importaba nada Las reservas De los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Si pudiera contar Todo no te asentí No quedo un lugar Que no tuviera de ti Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Que no acaba esta noche Ni esta luna de abril Para entrar en el cielo No es preciso morir Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Besos Tertura Que de rancha de amor Cuanta locura Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Encuentro a quien estés Y te siento aquí Estés con quien estés En sus besos En su cuerpo Y en su olor A mujer Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada Para que me puedas Que me puedas hacer vivir Si necesitas Si necesitas amarme Si necesitas amarme Ya estoy cansado Mi amor De que hagas lo que tú quieras Sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado Mi amor De que te burles de mi Como si yo fuera un niño Pero me gusta tu ego Porque soy siempre el vencido Porque después de sufrir Luego me toca reír Cuando me amas y olvido Porque me tengo que dejar subestionar De ti Porque me tengo que dejar llevar Por lo que dices tú Si eres una mujer Igual que cualquier otra Tienes dos ojos Un cuerpo Una boca Y haces todo Lo que hago Te quiero abrazar Querida Te quiero encontrar En tus caricias Siento tu presencia Conmigo Cuando estoy a sol Así te invadido Vuelve Te necesito Vuelve Te lo ruego No es un capricho Vuelve Que sin ti soy nada Me hace daño Abrazar tu almohada Quiero acompañarte Tomar el café Cada mañana Como hacíamos ayer No llanto No llanto sin razón Me partiste en dos El corazón Ahora triste vivo yo Vuelve 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 Te necesito Vuelve Te lo ruego No es un capricho Vuelve Que sin ti soy nada Me hace daño Abrazar tu almohada Abrazar tu almohada Vuelve 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 Te necesito Vuelve Te necesito Mi vida eres tú y es tan difícil volver a empezar, arrancarte no puedo ya Vuelve, te necesito Que viví cerca de ti, que contigo aprendí, no lo puedo olvidar Vuelve, te necesito Si cometí algún error, si en algún momento no te di calor Quiero saberlo por favor Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito Vuelve, te lo pido, vuelve, te necesito conmigo Vuelve, te necesito Vuelve, te lo pido, no es un capricho Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito Vuelve, te necesito